Tienes la forma precisa Guardas la herencia del mármol 11 sobre las 11 Bonita hora para seguir disfrutando de la radio aquí en el 90.4 Estamos en Vive Segovia Llegando a toda la provincia, a cada rincón Para que disfruten con nosotros De estas cuatro horas de información absolutamente segoviana Tanto con los pies en la tierra Como con los ojos en el cielo Porque así disfrutamos de la radio Y cada 15 días tenemos la ocasión de disfrutar de todo lo que nos cuenta Y en esta ocasión más Porque está aquí con nosotros por primera vez en el estudio Juanjo García que es, siempre digo, monitor de Starlight Un apasionado de la astronomía Y de nuestros cielos Juanjo, bienvenido a Vive Segovia Buenos días, muchas gracias por invitarme, por estar aquí Que es un placer poder venir por fin Pues sí, disfrutar de nuestro estudio acogedor Es un placer Nos vemos las caras Hacía tiempo que no nos veíamos Pero te veo y te oigo siempre Cada semana que estás con nosotros Disfrutando de esa pasión tuya Y trabajando sobre todo Trabajando desde tu empresa Desde Conoce Tu Cielo Haciendo que los segovianos Y quienes no son segovianos Se acercan a disfrutar de nuestro cielo segoviano Puedan disfrutar precisamente de él Pero con conocimiento ¿Cómo está el cielo? Hoy nubladísimo Hoy no podemos ver nada Yo creo que hace 15 días hablamos de salir con paraguas Hoy casi que mejor no salir de casa No salir, ¿no? Porque vamos a ver poco Sin embargo, ayer veía yo que había una luna ¿No? Ayer tuvimos una luna inmensa Sí, porque mañana precisamente es luna llena Está aproximándose, ¿no? Claro, vamos camino de llena Y es cuando mañana es el máximo Bueno, yo me fijé ayer Y sin embargo, luego ya se empezó a nublar Se tapó Y igual tenemos hasta nieve Entonces, hacemos un descanso Pero, ¿qué hemos podido ver? ¿O qué podremos ver en los próximos días en el cielo? Bueno Si nos lo permitieran las nubes Pues seguimos un poco con la tónica De estas últimas semanas Ya os he comentado que la luna llena será mañana Los premetas, pues los tenemos que ver a primera hora Júpiter seguimos viéndolo a la tarde, anochecer Durante las primeras horas de la noche Y para ver el resto, Venus y Marte Hay que madrugar Nos toca levantarnos a las 6 de la mañana Bueno, justo Yo me lo he levantado a las 5 y cuarto Así que puedo echar un vistazo al cielo Entonces, justo casi cuando Un poquito antes de que salga el sol Pues empiezan a aparecer por el oeste O sea, perdón Por el este Y durante unos Muy breve tiempo Porque luego ya el sol No lo capa Patricia, aprovecha cuando sales pronto de casa Para comenzar aquí a las 8 Que puedes ver Estaba pensando lo bonita que estaba esta mañana la luna Porque a las 7 y 10 7 y cuarto En Zamarramala Justo, justo No estaba tan nublado el día todavía Se notaba la nubosidad Y estaba la luna Entre esa nubosidad de tipo alto Y estaba como diciendo Venga que este viernes va a ser muy bonito Y a lo mejor nieva Pero mira que guapa estoy hoy Mira que guapa estoy hoy Entonces si nos levantamos prontito Miramos hacia Repetimos Hacia el este Hacia el este Para ver por donde sale el sol Pues justamente por ahí Saldrían los planetas Venus y Marte En días anteriores Nos has estado dirigiendo la mirada Hacia las constelaciones del Zodíaco ¿Qué podemos descubrir hoy? Bueno, pues las constelaciones del Zodíaco Son unas constelaciones Un tanto especiales Visualmente no difieren de los restos Al final son puntos y estrellas Que vemos en el cielo Pero si tienen su cierta relevancia Su cierta importancia Y es porque Realmente para que una constelación Sea zodiacal Significa que en algún momento del año El sol ha pasado por ella Nosotros lógicamente de día No vemos el cielo No vemos las estrellas Mejor dicho Porque está el cielo iluminado por el sol Pero detrás del sol y del cielo Pues se ven las estrellas Ahí está el universo Se ven las estrellas Entonces siempre van pasando El sol va a lo largo del año Moviéndose, trasladándose A través de ciertas constelaciones Que oficialmente son 12 Que son las famosas 12 constelaciones del Zodíaco Y digo oficialmente porque Bueno, cuando se empezó con este tema del Zodíaco Pues los medios eran los que eran Y se estipularon que eran 12 Pero a día de hoy Se ha comprobado Con las mejores técnicas de observación Y demás Pues que realmente Pasan por 14 constelaciones O sea que eso Son dos más Son dos más Cetus, la ballena Y Ufiuco El domador de serpientes Eso echa un poco por tierra Todo el tema del horóscopo Y demás Eso te iba a preguntar ¿Qué tenía que ver? Eso es una invención nuestra Lo del horóscopo Sí Signos zodiacales El horóscopo Incluso hay esos dibujos De las constelaciones Con las formas ¿No? Sí A ver Dibujos Con las formas Eso lo hay en todas las constelaciones Sí Pero con las formas Del zodiacos ¿No? Sí Sí Todas las constelaciones Actualmente En la actualidad Hay 88 constelaciones Designadas por Y entonces Más o menos La mitad La vemos desde el hemisferio norte Y la otra mitad Es del hemisferio sur Y doce de ellas Son como digo Doce, catorce Son las del zodiacos Todas tienen su dibujo Todas tienen su mitología Su historia Y su representación gráfica Pero esas doce Esta historia nos llega Desde la antigua Babilonia Sumeria Incluso antes Antes de los griegos Lo digo porque La mitología que nos ha llegado a nosotros Es la de los antiguos griegos ¿No? Tenemos a Hércules Andrómeda Todas estas constelaciones Pero realmente La historia O sea Esas constelaciones Vienen Muchos siglos antes Y Yo siempre por ejemplo Cuento el ejemplo De 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 Sirio La estrella Sirio Que es la que Hoy En esta época La vemos muy bien Es la que más brilló en el cielo Al lado de Igual que Júpiter Esa que yo te decía Que era la osa mayor Exactamente Vale Ya lo había aprendido Sirio Entonces Bueno pues esa era muy importante Para los griegos O sea para los egipcios Como creo que contamos La semana pasada Entonces ellos empezaron a Empezaron a darse cuenta De que claro Si ocurría esto Y previamente Aparecía esta estrella Es que las estrellas Les estaban avisando Con lo cual Pues de alguna forma Para esas antiguas culturas El cielo Conocía el futuro Y así fue como Y así fue como La astrología El destino Está escrito En las estrellas Exactamente Te estaban avisando Conocen el futuro Y durante muchos siglos La astronomía Era lo mismo Que la astrología Hasta que llegó Bueno pues Todo el tema científico Y ahí ya se separó Pero grandes astrónomos Como Kepler Que fue muy conocido Yohannes 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 para los amigos Yohannes para los amigos Pues él Se dedicaba a hacer Cátedras astrales Para ganarse la vida O sea que Bueno interesante El descubrirla Si es difícil Realmente apreciar Las constelaciones Hay algunas Que hay que echarle Mucha imaginación Sí Pero mucha Mucha O sea por mucho Que lo expliques Si no estás Si no estás allí Con un láser verde Diciendo mira Esta estrella Es imposible Unir los puntos Es imposible Imposible Porque además Hay muchas Que son Muy débiles Las estrellas Son muy débiles Y Aries Por ejemplo Acostraciones de Aries Que donde está ahora Júpiter Pues tiene dos estrellitas Y no son muy brillantes Entonces O sabes donde está Y si no es muy difícil Y la mejor época Para verlas Por No sé Durante todo el año Durante todo el año Claro En nuestro cielo precioso Cuando está despejado Cuando está despejado Sin nieve Durante todo el año Lo que ocurre es El otro día hablábamos De las estrellas Imperecederas Para los antiguos egipcios Que eran las que estaban Más cercanas Al polo norte Esas las vemos Desde Segovia Durante todo el año Las más cercanas Al polo norte El resto De las constelaciones Van cambiando Según van Pasando el año Dependiendo De la estación En la estación En la que estemos Pues va cambiando Y entonces Ahora mismo Las que podemos ver Pues son Aries Tauro Leo Virgo Esas Y en cambio En verano Que es más apacible Y es más fácil Contemplar el cielo Pues Sagitario Libra Escorpión Sobre todo Porque están Muy cerca Del núcleo De la Vía Láctea Entonces Cada época Tiene su Me has dicho Que son 12 constelaciones Del Zodíaco Los dos nombres Que aportabas Cesus La ballena Y Ofiuco El domador de serpiente Ofiuco Bueno Domador de serpientes Que tiene una fuerza Eso Se convertirá En sermeras zodiacales También eso Bueno Deberían ser Depende Oficialmente Deberían ser Para el horóscopo Dudo mucho Que en los periódicos Salga Oye Encontré Claro Porque habría que encajarles Habría que Habrá que hacer movimientos En el calendario Bueno Dejamos de ser Tauro Por ejemplo Ah mira Coincidimos Yo también soy Tauro Claro Los que estéis al límite En fechas Igual Igual se desplazan Encontraba un enlace Una noticia Estos días atrás Decía Avistan una bola De fuego Cruzando El cielo Eso Eso se ha podido ver Ha habido suerte Para quienes Estéis mirando el cielo Al sur de Galicia Decían Decían la noticia Bueno Es una bola de fuego ¿Qué es una bola de fuego? Lo primero Eso que vemos así corriendo Impone mucho No Parece Bueno Una bola de fuego Es un meteorito Todos sabemos Lo que son las estrellas fugaces Las perseidas Por ejemplo Son las más famosas Esto de las bolas de fuego Pues es lo mismo Pero solo que La piedrecita El fragmento Que cae En lugar de ser Del tamaño De un grano de arroz O una pequeña piedrecilla Pues es Pues a lo mejor Del tamaño De un balón de fútbol De baloncesto O incluso un poco más grande Entonces Bueno En el espacio Pues hay mucho material Flotando Por decirlo de alguna forma Y Y bueno Pues a veces Se tropieza Se cae Por decirlo así A la tierra Y al atravesar la atmósfera Se quema Y esos son los que Llamamos las estrellas fugaces Cuando son muy chiquitinas Se quema Y se desintegra Y por lo general Por lo general Pues se acaban Desintegrando Tienen cierta importancia Los que se consideran Bola de fuego O bólidos Porque Porque Puede darse el caso De que al ser más grande El fragmento Puede llegar a la tierra No se desintegra del todo Y por tanto Cae Como un proyectil Vamos Sí, sí Perigoso Sí, sí, sí De hecho Se han recuperado Muchos fragmentos Y entonces La importancia Que tiene este Es que Claro Se vio de día Se vio justo Yo vi No vi la bola Como tal La bola de luz Pero sí vi la nube Justo Pues eso Hacia noreste Más o menos Noreste, perdón Y dirección Efectivamente Desde aquí Y deseo de dirección Claro En la noticia decía Que se pudo ver También en zonas Como Portugal Salamanca Zamora Y Cáceres Entonces viste La estela Que he dejado Yo vi la estela A ver Yo estoy acostumbrado A ver el cielo Entonces yo vi Que esa estela No era normal No era de un avión Porque hacía una forma Como serpenteante Y me llamó la atención Y claro Es que esto Tú tenés en cuenta Que estos fenómenos Ocurren entre 80 Y 100 kilómetros De altura Entonces Se ven de media España Claro Oye Te iba a preguntar Cuando ocurre Entiendo que hay un seguimiento Desde las estaciones de seguimiento De este tipo de fenómenos Se calcula O no lo hay Se calcula Donde cae Y se va a buscar Los restos Sí Eso sí Que hay que Me vas a preguntar Si había una previsión Digo no Eso es Una previsión Quiero decir Que una vez que entra En la atmósfera Sí habrá un seguimiento Los aficionados A la astronomía Hay varias redes En España Bueno en el mundo Pero en España también Que tenemos cámaras Mirando continuamente El cielo Grabando Que Digamos Solamente Almacena Cuando detectan movimiento Y entonces Con esa Ten en cuenta Que con dos o tres Con tres cámaras Que han captado ese evento Desde tres puntos distintos Por tu iconometría Puedes Puedes conocer La trayectoria La velocidad Y donde La zona aproximada Donde ha caído Y así se han recuperado Gracias a esas cámaras Se han recuperado fragmentos O sea Un equipo de científicos Va a recuperar ese fragmento Para analizarlo Entiendo Claro Tú ten en cuenta Que NASA por ejemplo Gasta millones de dólares En lanzar una sonda Que va a un asteroide Y aquí te cae En toneladas diarias De material Caza asteroides Es una buena profesión Es curioso Caza meteoritos Caza meteoritos Qué bonito Oye Decía yo esta mañana Cuando hacíamos la previsión De los contenidos Entre Patria y yo Que estábamos Hablando De lo que iba a dar De sí la mañana Que en esta sección Queremos ir incorporando Preguntas De los oyentes De amigos Que nos envíen Esas preguntas Consultas Que surgen Como nos surgen A nosotros aquí Hablando contigo Tenemos una pregunta Perfecto La escuchamos Y vamos a ver Qué nos dicen Hola Mi nombre es Rodrigo Y antes de nada Dar la enhorabuena Por el programa Bueno pues Me gustaría saber Algunos consejos Sobre cómo fotografiar meteoros Y si por estas fechas O ahora que se hace Cerca de la semana santa Hay alguna lluvia de meteoros Para llevarlo a la práctica Muchas gracias Para ponerse manos a la hora Hablábamos de cazameteoritos Este oyente quiere cazar meteoritos Para llevarlo a cabo Pero tú decías No hay previsión Claro Bueno a ver Hay lluvia de estrellas Eso sí Que es a lo que se refiere Esta persona Por ejemplo Las perseiras Sabemos cuándo son Hay una fecha Hay una fecha más o menos Del máximo Y todos los años se cumple Lluvia de estrellas Hay prácticamente Todo el año Lo que pasa Que bueno Pues que son realmente Interesantes En cuanto a cantidad Y demás Pues cuatro o cinco Ahora mismo Estamos En esta época Estábamos un poco Entre dos aguas Entonces Es más a mediados Finales de De abril Cuando tenemos las líridas Que son un poco más Más Líridas 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 Vienen de la El radiante O sea El punto de donde parece Que salen Se encuentran En la En la constelación De la lira Líridas Y para Para lograr Fotografiarlas Pues Es un La forma más sencilla Quizás Dentro de la Dificultad Que tiene la astrofotografía Este tipo de fotos Es la más sencilla Y es simplemente Pues un trípode Porque eso es importantísimo Un trípode Para dar estabilidad A la cámara Imprescindible Imprescindible Y una cámara reflex O un móvil Porque hoy en día La verdad es que los móviles Hacen maravillas también Y simplemente Buscar una zona De cielo oscuro Salirte de la Del núcleo de población Cuanto más oscuro mejor Y hacer fotos Hacer fotos Dejándole Tiempo de exposición Cuanto más tiempo Pues Mejor Más probabilidades Tiene de cazar ¿Cómo lo hacéis? ¿Automatizado? ¿Vas lanzando fotografías Cada cierto tiempo? Eso ya depende Del material de cada uno Hay cámaras O Que ya lo ten Incorporado O si no Te puedes comprar Un intervalómetro Que lo que haces es Hazme una foto De tantos segundos Cada no sé cuánto tiempo Y entonces ella Automáticamente te va Haciendo la foto Y salen unas fotografías Como las que tú haces Que son espectaculares Con todo el cielo ¿Dónde podemos ver Esas imágenes? Pues por ejemplo yo En las redes sociales Conoce tu cielo Tanto en Facebook Como en Instagram Hay bastantes rastros Estrellas Me gusta salir por aquí Por la provincia Tenemos unas joyas En cuanto a ermitas E iglesias Y nos gusta salir Y coger Yo se lo recomiendo Recomiendo que Que sigan esas redes sociales Porque las imágenes Son espectaculares Es un trabajazo No solo de divulgación El que hace es Juanjo Como monitor Starlight Sino también ese trabajo Que al final es arte Es científico también Pero es arte No sé si colaboráis Con alguna Sí Precisamente con Con este tema De los bólidos Nosotros Bueno ahora Lo tenemos en stand by Porque lo queremos Volver a montar En el observatorio Que gestionamos Entre aguas Y lo tenemos Que montar allí Pero precisamente Colaboramos con varias universidades Mandándoles ese material Muy bien Juanjo García Monitor Starlight Aquí en Segovia Y responsable De conocer tu cielo Vamos a conocer El cielo Vivir Nuestro cielo Como decimos nosotros Y lo hacemos aquí En Vive Segovia Muchísimas gracias A vosotros Porque siempre Es bueno mirar hacia arriba Y saber lo que uno ve No esos puntitos Que yo siempre confundo Y que digo Pues se me ocurre Que es la osa mayor Porque la veía muy brillante Digo si es la mayor Será que es más brillante Pero nada Vamos aprendiendo Y hoy Hemos aprendido Mucho de esas 12 constelaciones Que son 12 Zodiacales Y lo que son Muchísimas gracias Por haberte acercado aquí Gracias Una nueva lección Bueno Como nosotros somos muy naturales Y nos encanta contar Lo que ocurre Tenemos a Eduardo Juárez Haciéndole señas Desde hace un rato A Alberto Guerrero Diciéndole que tienen una cita Tienen una cita Nos vamos ya Entonces Como tú dices Somos absolutamente transparentes Ya saben que con nuestros hermanos De la tele Tanto Patricia como yo Tenemos un pie en la tele también Claro Y sabes donde nos vamos Nos vamos ahora Espero que no nos pille nieve A grabar una próxima entrega De historietas de Segovia A Villacastín A seguir la pista de Napoleón Nada más y nada menos Así son las historietas de Segovia Vamos a buscarle por allí A Napoleón Bonaparte Hoy me pierdo Pero lo voy a ir escuchando En la radio en el coche En la sección de nuestras arrobas Con Sego Memes Enseguida estaré aquí contigo Me quedo con Álvaro Que bueno Tengo alguna lección perdida Pero bueno Voy a intentar Estar a la altura Yo iré tomándoos nota En el coche Gracias Juanjo Un placer que hayas estado en el estudio Muchas gracias Cocina Convive Radio Segovia Estudia en la UNED a tu ritmo Matriculate en UNED Segovia Y aprovecha las ventajas De la docencia online Con el acompañamiento presencial Del 5 de febrero al 12 de marzo Puedes matricularte En cualquiera de nuestros grados Másteres oficiales Y microtítulos Si eres nuevo en UNED Segovia O ampliar matrícula Si ya eres estudiante También puedes matricularte En la prueba libre De acceso a la universidad Para mayores de 25 o 45 años Matrícula abierta Hasta el 12 de marzo Más información En la plaza de Colmenares 1 O en nuestra web SegoviaUNED.es UNED Tu universidad pública en Segovia Prepárate para revolucionar Tu experiencia en el baño con Ceisa Descubre los increíbles inodoros japoneses Nashi Tecnología de vanguardia Que pone el control en tus manos Por tiempo limitado Ceisa te ofrece un asombroso 20% de descuento En los inodoros Nashi El auténtico inodoro japonés No te pierdas la oportunidad De llevar la innovación a tu hogar Visítanos y experimenta El futuro del baño con Ceisa Haz tu pedido hoy Y eleva tu confort al siguiente nivel Bienvenidos a los naranjos En Torrecaballeros Descubre la esencia De la cocina valenciana Con la mejor especialidad En arroces, fideuas Y calderos de pescado y marisco Delicias del mar Y recetas exclusivas Que te transportarán a Valencia En cada bocado Los naranjos Tu rincón de auténtico sabor En el corazón de Torrecaballeros Visítanos Y disfruta De una experiencia gastronómica Única En los naranjos Llevamos 30 años esperándote Mientras tú hacías otras cosas En este tiempo No hemos dejado de avanzar Pero llegas justo a tiempo Kia Sportage 30 años esperándote Kia Movement That inspires Kia Alevi Auto Calle Peñalaga 32 Polígono El Cerro Segovia Vive Segovia Vive tu provincia Vive tu provincia Vive tu pueblo Vive tu pueblo Vive Radio Let's go Llegó la mami La reina la dura Una Bugatti El mundo está loco Con este party Si tengo un problema No es monetary No vuelvo loquito Solo lo tari Pues siempre Primera No es la secundaria Apenas Con mi boom boom Y le tengo andas Zoom Zoom En Miami Y no se confundan Señores y señores Yo siempre te pedí Pa' romper cadera Romper corazones Solo existe una No hay imitaciones Y si uno me cree Pues me toca Motrárselo Si te pedí Yo watch this Slow-mo Mo-mo-mo-mo-mo Put it hip-knotted Make you want more Mo-mo-mo-mo-mo-mo Voy a bajarlo Hasta suelo Lo-lo-lo-lo-lo Yo te voy a chiqui Te disembro Te disembro Es pra decirlo Si te pedí Yo watch this Slow-mo Te gusta Todo lo que tengo Te dulzo la cara En jugo de mango Se te dispara Cuando la prendo Hasta el final Yo no me detengo Te que se toma Con la la Te salva Hey, na, na, na Te que go Like pa, 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 pa Like pa, 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 pa Y no se confunda Y no se confunda Señores y señores Yo siempre estoy ready Lo más viral Lo más viral Lo que hay que ver Y escuchar en redes sociales Con Álvaro de Andrés Con Álvaro de Andrés Las arrobas Las arrobas De Vive Radio Segovia Que maravilla De jingle De introducción Es una maravilla Que voz Tiene nuestro compañero De Castilla y León Televisión Y pues claro Porque hay que presentar Como bien Como bien me dice Álvaro Álvaro bienvenido Como estás Que pasa majos Muy buenos días Que hoy es un mano a mano Un mano a mano Aquí entre los dos Un majo y una maja Eso es Muy bien Así que maravilla Maravilla Bueno además Luego tengo aquí preparada Una cosita Tú me vas indicando Y yo le doy Yo le doy caso Bueno pues tú dirás Por donde empezamos hoy Pues si quieres empezamos Por los vídeos más virales O las cosas más virales Del momento Porque no únicamente Tengo un vídeo Tengo varias Y cosas destacadas Y una de ellas Es bueno Lleva las últimas semanas Sonando bastante Y es que detuvieron A un chaval Que estaba en un vuelo Que acababa de realizar un vuelo Por decir Por un grupo de amigos De Whatsapp Que iba a estrellar un avión Ay madre Antes de subir al avión Y antes de todo Y claro A mí esto justo me Por un lado digo Joder Pero por el otro lado Nos están viendo Hasta las fotos Conversaciones de Whatsapp Con nuestros amigos Ojo Eso entonces tiene peligro Hay que reconocer Que hay Yo imagino Que palabras Que saltan Hay alguien ahí Imagino que Un mega hiper Mega mega top De ordenador Con sus algoritmos Y sus cosas Que detecta estas cosas Pero claro Ya uno se empieza a preguntar Hasta que punto Y a conocer Lo que decimos Y todo Pues bueno Pues era un vuelo Nunca pongan Nada que tenga que ver No junten Estrellar con avión No Estrellar por un lado Y avión por otro Y al final era eso Era un vuelo De Londres a Menorca Y pues debió pasar Una foto De estas temporales O un mensaje No sé de qué manera Así con sus colegas Grupo de confianza De oye Pues jaja Voy a subir al avión A ver si lo choco Tampoco imagino Que fuera En un tono Mucho más serio Por 120.000 euros De multa De primeras Vamos que ya nos tenemos Que abstener De hacer Que las bromas Por Whatsapp Simplemente Me has dicho Un grupo de Whatsapp No sé si era Whatsapp Snapchat O una aplicación De mensajería instantánea Pero Pero que sepan que Todo está ahí Todo se queda registrado Y bueno Puede costarle Es que es una pasta Y dirás ¿Por qué 120.000 euros? Bueno pues porque Tuvieron que despegar Un caza Para que fuera Escoltando al avión Claro Ya simplemente El despegue El caza Desde Londres No sé si llegó Hasta Menorca Le dijeron Mira todo lo que cuesta Aquí Le pasaron la factura Toma la factura De lo que nos ha costado Aquí el avioncito Y al final Pues nada Pues estaban ahí No sé Que habrá llegado la cosa Porque estaban en tema No sé si denuncia A juicio No sé qué No sé cuánto Pero bueno Le va a salir la broma Carilla Al chaval Pobre hombre Pobre hombre Acabo de hacer bromas Hay cosas con las que no se bromean Recomendación Primer consejo De este día Ah ya está Pues eso Bastante esta semana Últimamente ahí Dándole en redes El oye ¿Qué ha pasado con este chico? ¿Qué ha pasado con él? Bueno pues La primera noticia destacada Luego otra Bueno vámonos a un lado Un poco más bonito Un poco más emotivo Antes de lo que tenemos preparado Otra que también Es más o menos del estilo Que un conductor autobús De Barcelona Se jubilaba Después de No sé cuánto tiempo También pues como Una que recordamos Hace semanas Que era un maquinista Del tren Pues ahora un conductor De autobús de Barcelona De un ferroviario A un autobusero Por decirlo así Este era autobusero Autobusero con todo el cariño Sí señor Y bueno pues Se ve que tenía el hombre Su ruta Siempre por su barrio Más o menos la misma Y en este último viaje Le estaba acompañando Alguien que le iba grabando Porque la última parada De su barrio La última parada De su historia De la historia para él Porque ya después De ese viaje Se jubilaba Se retiraba Estaba todo el barrio Esperándole En esa última parada Para aplaudirle Y vitorearle Y darle ramos Y de todo Y el hombre pues bueno Pues en esa emoción Del momento Que capullo yo Y medio llorando Y una vez baja Pues bueno Abrazos a todo el mundo Y una despedida Y una despedida más que emotiva Muy bonita Ay que bonito Es que claro En realidad Es que hacen un poco De labor De claro Conocerían A veces no se conocen Más que caras Pero luego llega un momento En el que alguien Hablan Trabalado alguna conversación Con él Y se ha dedicado Toda la vida A hacer el trayecto Del barrio Pues era uno más Del barrio Si es que no lo era De antes Entonces bueno Pues un momento Bastante bonito Y alguien se encargó De Darlo a Alguien Fondía en contacto Con todo el barrio Oye quedamos En la última parada Que es su último trayecto Y ahí estaba Pues bueno Todo el pueblo Vamos todo el barrio Esperándolo Una recompensa Una vida profesional Y al haber sido Pues muy bueno Lo suyo Sobre todo Con empatía Con los pasajeros Y seguro que en este momento No se olvida No se olvida Maravilla de Maravilla de vídeo Pues habrá que Habrá que verlo Y bueno Por último Un alumno De un máster Que bueno Pues le otorgan El premio Al mejor alumno Del máster No sé En base a qué criterio Pero bueno Pues su reacción A este premio Es la siguiente Venga Vamos a ello Quería decir Que por una parte Me siento honrada Cuando habéis referido Echegar Y por otra parte Muy indestepuera Con el team Creo que Si a tome Plantó la semilla De querer Medicaros recursos humanos Y el valor De la lista De profesionales Que luego Han pasado Por el máster Lo que a mí Ha sido La firma Mecho Es que no se puede Evaluar una persona Con un simple número Somos mucho más que eso Y soy el mejor Y soy el mejor De la promoción Pues yo diría Que en absoluto No tengo Los conocimientos Políticos De por ejemplo Médicos Fran La visión y versabilidad De mi amiga Gloria La fuerza La fuerza de voluntad De mi compañera Lucía La constancia Y organización De Alberto La ¿Cómo decirlo? Pues no sé Ánimo imparable De Vivian Y podría ser Así que Mi deficiente Compañino De tanto Así que Lo he dicho Muchas gracias Pero no creo que sea Precisamente El mejor De nada Madre mía O sea Él Dice Vale Lo recibo Vosotros decís Que yo soy El mejor Del máster Pero No lo comparto Y durante Más de un minuto Da todos los argumentos Por los que no se cree El mejor Y precisamente Mucha gente Le comenta A raíz del vídeo Y dice Precisamente Por eso Eres el mejor Por todo lo que has hecho Por esa humildad Por demostrar Que Por poner valor A los demás Precisamente por eso Probablemente Eres el mejor Luego también Te encuentras Como en muchos sitios Y en muchos casos Haters Y ya está De este vídeo Pues te puedes encontrar Comentarios negativos De Lo que se hace Delante de cámaras No sé qué Vaya palipe Postureo Pues si no Te lo mereces No lo recojas Pero bueno Yo creo que es un gesto Vamos a quedarnos Bastante bonito Bastante emotivo Y Oye Que está muy bien El poner en valor No solo Bueno Pues se ha ganado el premio Pues Lo admito Lo reconozco Para mí Pero se lo merecen Al igual de ellos Muchos más compañeros Claro Lo que demuestra Es que seguramente Habrán hecho trabajos En conjunto Habrán hecho trabajos En equipo Y conoce perfectamente Las fortalezas Y las debilidades De sus compañeros Las fortalezas En las que él también Se habrá Agarrado Para hacer los Los trabajos Porque claro Cada uno aporta Sus Sus talentos Su fuerza Y dice Claro Muchas veces En los trabajos Gracias a lo que uno Sabe investigar Otro sabe muy bien Cómo expresarse Otro tiene contacto Gracias Alero Graciejo Y así Sale todo Pues una maravilla De vídeo Y efectivamente Que en realidad Lo mejor de todo Es conocer gente Y llevarse bien Dice él al principio Que es como que No se debe reducir A una nota Pues a lo mejor Se puede intuir Que es el que mejor nota Mejor media Ha sacado de todo Pero bueno Lo que tú dices Que pone en valor Todo lo de sus compañeros Que al final De tanto trabajar Y tanto juntos Pues se puede Vamos Poner mérito Mucho mérito A lo de los demás Y hablaban de recursos humanos Si no le entendían mal Creo que era un máster De recursos humanos De recursos humanos O sea que Debe ser alguien Pues eso Para su profesión Pues con mucha empatía Porque en recursos humanos Muchas veces Les llegan tantas cosas Y al final dicen Pues no somos números Y él dice lo mismo Pues yo no soy número Yo no soy una nota Y mis compañeros Tampoco lo son Pues ole ahí Pues ahí lo dejamos Este último vídeo viral Que rescatamos de la semana Y pasamos Si te parece A una recomendación De un perfil Venga Vamos a En este caso No llega a ser Un perfil concreto Porque Yo lo he encontrado En un perfil Pero luego está Hay varios Que se dedican A publicar lo mismo Entonces bueno Es Para poner en contexto La situación Un mimo Un mimo Un mimo De mimo De cara pintada Traje blanco y negro Y una visera negra ¿Y qué hace este mimo? Bueno pues hay espectáculos De los míticos Espectáculos acuáticos Que saltan los delfines Y de todo Y en parques Como tenemos aquí Este creo que es En Estados Unidos Y el mimo Lo que hace es Antes de estos espectáculos Pues animar a la gente En lo que se va sentando La gente En lo que se coloca En lo que encuentra En su sitio Hasta que empiezan Los delfines O lo que buenamente sea Es el telonero De los delfines Es el telonero Efectivamente Bueno pues es el Parece que es el mejor El show Que la gente no va a ver A los delfines Sino que va a ver al mimo Eso es O sea es espectacular Hay una cuenta Que es Fun Water Park Bueno pues el parque De diversiones De agua Que tiene 45.000 seguidores Y 450.000 likes Que tiene Mayoritariamente Estos vídeos Pero luego también Está la cuenta Del mimo O la personal Que se llama Tom de Mime Tom el mimo Y tiene 300.000 seguidores Y 4 millones de likes Entonces bueno Hay varios que se dedican A publicar este tipo De contenido Luego además de Tom Que es el mimo Más famoso de este parque Hay otros compañeros suyos Que también Se dedican a ello Son No a la vez No juntos Sino que bueno Al parecer se van turnando Y este El perfil personal de Tom Es Tom Seaworld Y bueno pues es espectacular O sea lo ves No tiene nada que ver Con Santa Olalla Que decíamos hace unas semanas Que se dedicaba a hablar de física Ni nos enseña botones Ni es el museo del Prado Que nos dice curiosidades de los cuadros Es simplemente un mimo Sin quitar ningún tipo de mérito A los mimos Pero Con una sencillez Una clase para hacer reír Bueno pues Fascinante Como Que capacidad tiene Tanto con familias Como con Chicos jóvenes Como con matrimonios Con lo que sea Te saca una excusa Para ponerse Ahí en lo que van Subiendo a su sitio Para bueno pues Sacar unas risas Y que todo el mundo Al parecer Se ve la grada Y está casi todo el mundo Atenta y grabando al mimo O sea que vamos a decir Que si tienes un día Así un poco de bajón Un día que no está El ánimo Muy Tone el mimo Es la solución Para venirte arriba Y se ve como Como posa Que a lo mejor Hay gente Haciéndose fotos Con el agua De fondo Donde es el espectáculo Está Quien sea Posan así En mano a la cintura Se pone el tom Así a su lado Y bueno pues Llama la atención Porque Es un hombre Pues eso Caracterizado de mimo Con su ropa De mimo Con su cara Completamente blanca Y se ve como Se esconde Si hay un niño Que va en garrita Bebé Pues que se esconda De él Y el niño Se empieza a reír Se ve como Incluso a veces Ve que va una chica Haciéndose un selfie Y se pone con la chica Y la chica Está haciéndose el selfie Con el novio Bueno pues quita al novio Y se pone él Bueno pues un rato Bastante divertido Bueno selfie Yo creo que selfie No hace falta Meterlo en el diccionario Para que la tenemos afectada Ahí ya sí Pero bueno Selfie, autofoto Eso es Digo bueno Igual me están Escuchando a mis abuelos Y el selfie Les cuesta un poco Todavía no han llegado Pues un selfie Una autofoto Una foto con la cámara interna Que tienen ahora los móviles En la que no salga Lo de fuera Si no Dale el botón Te cambia la cámara Y luego Enfoca al otro lado Y eso es lo más fácil En el mundo Yo creo que además Eso es que Ves hasta los niños Súper pequeños Como dicen Como manejan Y venga Vamos todos a hacernos Un selfie Yo ni me acuerdo del primero Pero al principio Reconozco que no le encontraba Mucho sentido Luego es verdad Que es muy gracioso Con el paso del tiempo Recordar Todos esos selfies Primitivos Antes cuando no había Ni cámara interior Y los famosos Que lo pusieron de moda En los grandes eventos Se pusieron a poner de moda Los selfies Yo creo que uno de los Ahora hablando de virales Y tendencias Uno de los tweets Con más me gustas Es un selfie En los Oscar Que salen unos cuantos Actores y actrices Allí posando Y es un selfie Yo creo que El que más Todos ahí intentando Además colarse Gente famosa Que todos conocemos Intentando No quedarse fuera De esa gran foto Podemos recordar A mí no me viene La actriz Que lo hizo Pero es verdad Que fue Muy viral ¿Qué tienes Este más Que contarme? Pues bueno Simplemente Cerrar eso Con el mimo Con el mimo Que tenemos Bueno Que es un puntazo Que es muy top Y además Bueno Con todo esto De los vídeos Que están saliendo Últimamente De Lo de yo soy Segobeano Y tal Que hemos Rescatado Estos días Me he dado cuenta De que Solo nosotros Llamamos Tete Al ombligo Amén Que fuera No se conoce Te digo lo del tete Porque también Hay chicas Que a lo mejor Van con un top Que se les ve malas tripas Y el hombre Que es un hombre Gordo Que tiene así No tiene Supuestamente Ese cuerpo Va a ponerse un top Pues ahí va enseñando También la tripa Se pone a posar a su lado Muy gracioso Y eso Y va enseñando el tete Y resulta que La gente lo conoce Por ombligo Porque tete No se usa Fuera de Claro Yo cuando hablaba De este perfil Con algún amigo Antes de traerlo aquí Pues sí Va enseñando el tete No sé qué ¿Enseñando el qué? Que es el tete Que me estás contando Y eso por lo que sé No sé si es de Segovia O de la zona Porque hay muchas cosas Que se han extendido Un poquillo también Por alrededores Pero el tete Solo se dice aquí Fíjate No lo sabía yo Igual que el pipo De la aceituna Ah Más hueso La gente el pipo De la aceituna No sabe lo que es Tampoco Fuera de Segovia Bueno Pues pensé que sí Que era algo universal Que era algo que Pero no Se ve que no Bueno pues me da para otro vídeo De cosas que decimos aquí en Segovia Pero curioso Es verdad Habrá que ver como en Extremadura En Andalucía Quién sabe cómo le llaman Al pipo de la aceituna Digo por la zona Que son muy Es muy de olivo Y de olivar Pues qué curioso Yo es que creo que la palabra Tete la usan mucho Las madres y las abuelas ¿No? Cuando te dicen ¿A dónde vas ahí Enseñando el tete? Eso es Cuando te apetece Eso Llevar la Que es verdad Que es Como todas las modas Siempre vuelve Cada equis tiempo Una de dos O va muy tapado el tete O va muy al descubierto Eso son Son modas Son etapas Pero es verdad que ahora Incluso hay Mucho top Para hombre Hay mucho Bueno No se llaman crop También Pero bueno Yo ahí ya Me pierdo un poco Me pierdo un poco Creo que lo llaman crop Pero Tendríamos que analizarlo bien El mundo de la moda También se nos resiste a veces Habría que traer un diccionario Pues igual que Para boomers Pues estén Para poco entendidos En la moda Porque a mí ya Se me escapan Y bueno Sí que he tenido También aquí Rescatadas Unas cuantas preguntas Venga Vamos a ir Venga La última vez fue eso Que nos daba Un poco más rabia De Segovia Que bueno Rescatábamos aquello De los adoquines Y el frío El calor Las cuestas Las sobras Y demás Nos han preguntado Lo de las obras Se está poniendo Movilito Yo he venido un poco antes A ver si No voy a poder Por esta zona Eso es Y nos pregunta Jairo ¿Qué consideras Que está infravalorado En Segovia? Uf No que no esté valorado Sino que debería valorarse más Uf Pues yo creo que quizá Lo que hemos hablado muchas veces Que Segovia es mucho más Que Alcázar Catedral y Acueducto Hablando de Perderse Yo creo que un poquito Infravalorado Perderse por Segovia Que Vamos a ir Por otras calles Por otros barrios Por otros Yo creo que sí Buscar rincones Hablábamos del descubrimiento Creo que lo decía Alberto Hace unos días Ese recorrido por la muralla Ese perderse por el jardín De los poetas Conocer Pues está infravalorada A lo mejor Esas calles de las canongías Esa judería Pues quizá a lo mejor No siempre recomendar Los Segovia No siempre recomendamos lo mismo Ay, vente a comer un cochinillo Ay, vente a nos Jugamos a ser un poco más Originales Yo creo que también Un poco tirando por ahí Que no simplemente Es del acueducto A la catedral Y de la catedral Hasta la Alcázar Sino que la propia calle real Yo últimamente Que estoy He hecho un vídeo hace poco Temáticas grafiados Y demás Es que estamos tan acostumbrados A ir mirando hacia adelante O hacia abajo O si vamos con el móvil Que como en el momento En el que miramos hacia arriba Vemos que cada fachada Tiene su tatuaje Por así decirlo Su historia Su esgrafiado Completamente distinto Es que es una pasada Es un museo al aire libre Totalmente de acuerdo contigo El esgrafiado Hay que Está bastante infravalorado Y rescatando Una sección ahora Que ha empezado hace poco En el perfil En Segomemes De poner una foto Con bastante zumo Recortada De elementos De fachadas De casas De edificios Que llaman la atención Pongo la pregunta La gente intenta adivinar Dónde está Y al día siguiente Se responde Dónde está ese elemento Pues un poco infravalorado El ir Lo que comentaba Ir mirando Y fijándote En absolutamente todo Y bueno Que a veces pecamos todo ¿No? Pues somos de Segovia De toda la vida No nos vamos fijando tanto Como si acabáramos de llegar Por primera vez Y nos sorprendiera Absolutamente todo Pero creo que hay que rescatar eso Y un poco Pues respondiendo a lo de que Creo que no está valorado Lo suficiente No solo quedarse con esos Tres monumentos Sino pues que Cada sitio Cada calle Cada escondite Cada recoveco Tiene su aquel Y bastante interesante Todo A veces nos deberíamos De poner las gafas De turista De ver algo Por primera vez Y no por ser segoviano Creerte que ya lo Lo has visto todo Porque estás muy equivocado Amigo mío Pero así respondemos A Jairo Te me da tiempo Una más Una más Sí, sí Pues venga Pues disparamos Una más A ver Bueno, nos dice Alberto Cómo queremos que acabara La Sego este año Digo, yo creo que En puestos de playoff Ahora estamos ahí Metidos Yo creo que Acabamos seguro Claro Tampoco Bueno Como hay dos puntos De diferencia Entre los de arriba De los del medio Pues bueno Nunca se sabe Pero yo creo que Playoff seguro Este año yo creo que Vamos a hacer cosas grandes Cosas grandes Yo creo que Lo hemos dicho aquí Que desde que nació Vive Radio Y el chau chau De la Sego Es que somos talismán Y esto hay que llevarlo Hasta el final de temporada Temporada de radio Y temporada de fútbol Entonces Sí, sí Esto vamos a ir A lo grande Estamos con ellos Y con que la gente Siga ahí Con el Club Azubrana Además hemos hecho Muy buenos fichajes Está la gente Muy muy metida Con la Sego Así que A por todas Sí, sí Y esto No sé si nos da tiempo A ir con una última cosa rápida En el momento De mayor euforia Que hayas vivido En Segovia Nos hacen otra pregunta Yo tiene que ver Con la Sego Una fase de playoff De ascenso Contra el Algeciras Hace no sé cuántos años Creo que terminamos Aquí empate Que fue una caldera Ahí la albora Y yo creo que Esos son los momentos Como que más Subidón Vivido en Segovia Yo creo que la euforia Está muy presente En todos los eventos Deportivos ¿No? Ese sentido Cuando estás en un partido De fútbol De baloncesto El estar metido Ahí El caja Ese pabellón Pedro Delgado Es que Te lleva Te lleva La gente Con los cánticos La euforia Te metes Te metes a tope Pues yo creo que Sí Los momentos de euforia Bueno Ya no digamos Cuando ganó España El mundial Yo la cara De mi sobrina Que tenía Seis años Siete Ahí Bueno Que se empapó Los bomberos Tuvimos que Bueno Luego ya lo que su abuela Opinara es otra cosa Pero Eso no se olvida Todo recordamos Donde estábamos En ciertos momentos Como por ejemplo Ese cuando ganó España El mundial O como Decíamos antes Cuando la Sego Ha logrado Sus grandes gestas Y las que quedan por venir Eso es Pues fenomenal Pues que la gente Lo siga contando Que nosotros encantados De responder preguntas Aquí En lo que se pueda Pues dejaremos El pabellón Segoviano Lo más alto posible Pues cinco minutos Faltan para las doce Y voy a despedir A Álvaro Un placer Cuídate mucho Gracias a ti Nos vemos la semana que viene Y nada Ustedes despido Álvaro Y después despedimos el programa Lo más viral Lo más viral Lo que hay que ver Y escuchar en redes sociales Con Álvaro de Andrés Con Álvaro de Andrés Las arrobas Las arrobas De Vive Radio Segovia Atención equipos de Fútbol Sala El maratón de Bernardo Se acerca Inscripciones abiertas Hasta el 15 de marzo Por 120 euros El equipo Después 150 euros El equipo Cupo limitado A 18 equipos Fechas 28 y 29 de marzo Premio para el campeón 2000 euros No te pierdas la emoción De Fútbol Sala Y regístrate ahora En uno de los 24 horas Más antiguos de Segovia El maratón de Bernardo Atención amantes del comer Y la tradición Ya están aquí Las décimas jornadas Del Lechazo de Sacramenia Del 28 de febrero Al 10 de marzo En el asador Maribel de Segovia Prepárate para una experiencia Gastronómica inolvidable Donde el Lechazo de Sacramenia Es el protagonista Haz tu reserva ahora Llama al 921 44 1141 No lo dejes que vuelan Décimas jornadas Del Lechazo de Sacramenia Del 28 de febrero Al 10 de marzo En el asador Maribel En la avenida Padre Claret 16 Vive Segovia En el 90.4 en C En el 90.4 FM Vive Radio Son las 6 de la mañana Y me da igual Voy a salir a la calle Voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero Que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta De verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero ya no me imaginas el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir O como lo no Chicos te pediste salir Esperando un sí Esperando un kiss Y es que me encantas tanto Se me mira mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Como diría lo vasco Si quieres te lo digo en portugués El vaso de José Se me paraliza el cuerpo Cuando vas a besarme Me acuerdo de ti Cuando voy a maquillarme Capando los conceptos Te imagino adelante Siendo el más elegante Siendo el más importante Clavando con Aitana Ya pensando en buscarte Y yo cruzar el charco Pa' poder ir a verte No importa el idioma Solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío Solo quiero comerte Cuando te veo mamá Como un Fórmula One Paso de cero a cien Contigo impulsioné De ti me envenené Yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé Te juro que volé Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niño, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor al café Cuando me levanto Contigo no hace falta Dinero en el banco Contigo me pareces De todo lo alto Te da todo el raíz El que se está muy bien Mono, mucho, te parece un cliché Pero no lo ves Contigo aprendí Lo que es vivir Pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Último minuto En el que les vamos a acompañar Ya saben Viernes 23 de febrero Abrimos a las 8 de la mañana Les hemos acompañado Con toda la información Con todo el entretenimiento Viviendo Segovia Con muchas tertulias Mucha conversación Que es lo que hacemos Los viernes Y hemos acabado Por todo lo alto Con nuestras arrobas Con Álvaro de Andrés Con Segoemes Disfruten mucho Del fin de semana Cuídense Si van a salir Tengan en cuenta Que hoy ha bajado La temperatura Que todavía no ha nevado Pero la previsión Se va a mantener Hasta mañana Al mediodía Hagan lo que hagan No se olviden De disfrutar Y de que el lunes Regresamos Aquí Todos los que componemos Vive Segovia Vive Radio Feliz fin de semana Hasta el lunes Es que me gusta No sé cuánto Paz que lo larga Sé cuando me levanto Contigo no hace falta Dinero levanto Contigo lo pareces De todo lo alto Se va a grabar Solo quiero ir a buscar